¡Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo! Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. ¡Acá estarán Monarca Porelia! ¡Se están cruzando en la cancha ante las Águilas de la América! Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Conociendo que tienen rapidez en la punta de ataque, que saben aprovechar los espacios que deja el rival, me extrañaría que hoy este equipo se aleje de esa intención de ceder el balón y lanzarse rápido en contragolpe. ¡Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América! Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas. Quizás uno más abierto, uno más cerca también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Qué particular característica de algunos equipos de ser querido, Mario, y si no estás con ellos, los querés ver perder siempre. Y eso la América lo tiene tatuado. Bueno, está claro que se dice ser el más grande, hay algunos que están en Ciudad y a lo mejor más pequeñas, pero siguen siendo tan queridos como estos. ¡Ahí está todo listo para la renca del partido! ¡La pelota no tiene dueño! ¡Paula Aguilar! ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Va por afuera! ¡Increíble cómo resiste el rival, Nicolás Castillo! Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. ¡Ahí los tienen! ¡Tiro libre! ¡Ojo! Atentos con esto, jugando de peligro y muy temprano. ¡No! 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 Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar el centro. ¡Tiro libre al área! ¡Sánchez! Ibarra. Henry Martin. Sánchez. Esa pelota es buena, cuidado. Cuidado con él, que puede ser. ¡Paula Aguilar! ¡Buen centro! ¡Sánchez! ¡Rodríguez! ¡Sánchez! Henry Martin. ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Cuando se tiene la suerte de que en un partido se vean las caras dos jugadoras, como estos hay que estar muy atentos! ¿No, Marito? Sí, principalmente las dos figuras del equipo, donde me imagino que llevarán el peso del partido. ¡No! ¡No! Sebastián Vegas. ¡Aldo Rocha! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡No! ¡No! Eso pasa cuando se juega límite. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Flores! ¡Sanzores! ¡Ahora Paula Aguilar! ¡Henry Martin! ¡Parece que este equipo ha levantado una muralla! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Pase Bastet! ¡Aguilar! ¡Venga la pelota que le pinza! ¡Gol! ¡Gol tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? ¡El córner que llega al área! ¡Castillo! ¡Gol! ¡Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen! Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Buena jugada Marito que ha terminado en un gran gol. Brillante tiro de esquina y logra meter la pierna de forma magistral. ¡Gol! 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 Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos! ¡Gol! 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 Se queda con la pelota el rival. Rodríguez. Está intentando por el costado. Ahora Paula Aguilar. Guido Rodríguez. Castillo. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar ese pelota. Lleve el córner al centro del área. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Aldo Rocha. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre. Advertencia nada más. Solo les va a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Ojo con este pase. Para dar vuelta a este resultado. No se les ve. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Una jugada de ataque interrumpida. Efraín Velarde. Rodrigo Millán va a reponer la pelota desde el costado. Corta bien esa pelota. Henry Martin. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Se asoman y la ve clara. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Paul Aguilar. Ibarra. Sigue adelante. Buena conducción. Esa pelota es buena. Cuidado. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Ahí se viene el cintro. ¡Qué pelota! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Flores. Sanzores. Fácil. Fuerte entrada. Y acá se viene una tarjeta seguro. Pregúntame si me sorprende, Mario. ¿Te sorprende, Fernando? No, para nada. A mí tampoco. Porque creo que aparte debería ser un poquito más que amarillo. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Atentos a la reacción en la tribuna. Cuatro minutos le han dado al partido. Perdieron la pelota. Esta puede ser buena. Es un artista con la pelota. Apenas subo a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Nos vamos a la segunda parte con las pilas bien puestas y la ventaja parcial por la América. Sánchez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Mendoza. Rodrigo Millán. Rodrigo Millán. Ferreira. Luis Ángel Mendoza. Ahí se viene y lo va a tener. Aldo Rocha. Pase bastante peligrosa. Ha entrado muy bien, leal. Rodríguez. Sánchez. Nicolás Castillo. Hay espacio para meter la bocha. Ahí van los pelotas en el área. Nico Castillo. Hay quien reclama tiros de esquina, pero no van a jugar desde el costado a Isaac de Manos. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Henry Martin. Cuidado con esto y puede ser. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Grompossi puede ser. ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado que puede terminar en gol. Hay peligro en el pase. Ojo. Ojo con este pase. Y ahora. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Paul Aguilar. Le queda todavía media hora el compromiso. Ahora Paul Aguilar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Se realiza este cambio. Uno para intentar contagiar con su energía al resto de jugadores en la cancha y así mantener el resultado. Sanzores. Sanzores. Y no hay forma de sacársela. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Rodríguez. Valor interceptado. Han completado la jugada. Llega cortando bien y recupera. Enrique Martín. Rodríguez. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando un espacio. Guido Rodríguez. Tiene espacio para sacar el cintro. Se anima. Ese disparo que da en la defensa. ¡Ojo con esto! En 20 minutos se termina todo. Ahí se le fue la boncha. Esto puede terminar en gol. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música a todo lo que quieran. Magistral. La ha dejado en la pelota justita el rival. Efraín Velarde. Está reclamando compañía. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lo están presionando cerca del área. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. No. 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 Mendoza. No. 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 y le pega balón al palo y continúa por el costado cuidado con el que puede ser hasta acá llegamos con este partido el árbitro decide que se ha terminado gran partido Marito momento de disfrutar porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso está todo listo para el arranque del partido pase bastante peligroso Aguilar gran tapado del arquero ¿ha visto eso Fernando? ¿y en qué momento este arquero es un mojo? el córner que llega al área Castillo ¡Gol! todo momento es bueno a darle a la pelota ha pesado mucho la presión en la definición en estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo Quiro Rodríguez ¡Costillo! bien por el guardameta que aleja la amenaza si lo del arquero podemos decir que decente pero bien ¿me explicás a dónde le quisiste pegar? si digo explicás porque no se entiende que alguien le pegue tan feo Salsores ¡Gol! 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 ¡Gol!